Después de 11 años de vida, el suplemento de turismo y viajes El Caminante, del diario El Mundo Andalucía, ha celebrado la primera edición de sus premios. Rafael Rodríguez, consejero de Turismo y Comercio, ha querido apoyar el acto con su presencia. Por esta razón me gustaría comenzar reconociendo la labor del diario El Mundo de Andalucía por impulsar este magnífico suplemento de turismo y viajes que lleva ya muchos años, 250 números proponiendo rutas, mostrando rincones escondidos al viajero y dando a conocer las empresas del sector turístico. Se han entregado seis premios a la excelencia turística. Rafael Rodríguez, consejero de Turismo y Comercio, ha sido el encargado de entregar el galardón al producto turístico del año, que ha recaído en la Fundación de Ciudades Medias. Por lo tanto, estos datos ponen de manifiesto, en primer lugar, la inmensa fortaleza turística que Andalucía tiene, la inmensa capacidad que nuestra tierra tiene para generar ilusión en el conjunto de los visitantes que nos eligen para realizar sus vacaciones. Significa también que hemos hecho un buen trabajo en el año 2013 y que lo estamos haciendo en el año 2014 a la hora de posicionar a Andalucía con fuerza en los mercados emisores más importantes, a la hora de priorizar los objetivos y a la hora de racionalizar los recursos para multiplicar los resultados. Y significa que eso lo hemos hecho no solo la Consejería de Turismo y Comercio, la han hecho todo y cada uno de los patronatos de turismo de Andalucía y lo han hecho, y es lo más importante, los profesionales del sector. Estos premios son un reconocimiento al esfuerzo, el trabajo y el empeño de empresas e instituciones por fortalecer el tejido turístico de Andalucía.